¿Qué es la serigrafía cilíndrica? ¿Qué es la serigrafía cilíndrica? Esto permite que todos nuestros clientes tengan la facilidad de elaborar un producto de calidad y con bajo costo de producción y alto costo en el mercado. También contamos con maquinaria de tampografía que es para impresión en toda superficie regular y cilíndrica. La serigrafía que es el pulpo de serigrafía los marcos se revelan ya puestos en el sistema y eso permite que aunque no tenga experiencia en el mercado pueda desarrollar una amplia variedad de productos para la publicidad. La tampografía es para toda superficie irregular. En este caso vamos a imprimir una taza, se jade el carro, se levanta la imagen y se deposita en el producto, haciendo la labor más fácil. La tampografía también se convierte en serigrafía cilíndrica, lo cual permite tener dos equipos en uno solo. Contamos también con cabinas de San Blas en las cuales usted podrá realizar todo tipo de grabado. Cabinas industriales y cabinas también caseras. Nuestra página es www.inteligraphics.com Nuestro teléfono es el 014767435762 en donde con gusto un asesor le asesorará sobre los productos y el mercado que a usted mejor le convenga.